Se concentraron en la Plaza de Armas de Trujillo para rechazar la propuesta del gobierno central de implementar el Enfoque de Igualdad de Género en la malla curricular escolar. Bueno, ellos le llaman Enfoque de Igualdad de Género y como lo dijo el propio presidente Vizcarra el 28 de julio, la idea es de él que ellos dicen que esto va a servir como el principal instrumento rector de comportamiento social. El Enfoque de Igualdad de Género no puede ser eso, porque el género en sí es un concepto subjetivo de cómo una persona se autopercibe. Se trató de la segunda movilización con Mis Hijos No Te Metas, marcha promovida por diversos grupos religiosos que consideran esta iniciativa equivocada y subjetiva, ya que no contaría con bases científicas. El género es un concepto anticientífico que pretende quitar la naturaleza o el concepto natural del sexo al ser humano. De una opción de vida, de una autopercepción. Podemos estar aquí nosotros cuatro o cinco, la señorita percibirse como hombre y cambiarse de nombre y hacerse implantes y todo lo que quiere y tener barba, pero ella científicamente, ¿me entiendes amigos? Científicamente nació mujer. Descartaron la posibilidad que la medida proponga una cruzada de igualdad de oportunidades. Para hacer eso no necesite implementar la igualdad de género, sino la igualdad de oportunidades y el respeto a la persona. Persona. La persona humana, por el hecho de ser un ser humano, merece igualdad de oportunidades y el respeto en igual de condiciones, cualquiera que sea su antecedente de vida o su preferencia de vida. Centenares de personas se sumaron a la jornada de protesta. En los exteriores de la catedral se levantó un escenario donde los representantes de estos colectivos expusieron las debilidades de la política de Estado. En los exteriores de la catedral se levantó un escenario psicobiológicamente por el único diseño.